La semana pasada estuvimos compitiendo en el club Unión y Progreso de Santa Fe en el torneo del circuito de la asociación Santa Fe Cine de Tennis Criollo y donde UEMES en ese fin de semana no llevaron los chiquitos, no fueron los chiquitos no fueron solamente la categoría de los mayores y también tuvimos buenos resultados, sacamos un campeón en categoría cuarta caballero doble, semifinalistas, semifinalistas y un campeón en cuarta caballero y este fin de semana fuimos al torneo San Jerónimo, San Jerónimo Norte también del circuito de la asociación Santa Fe Cine de Tennis Criollo ahí hubo casi 250 tenistas y ahí UEMES llevó los chiquitos, llevó categoría de los menores los adultos, y ahí tuvimos bastantes podios y recontentos, felices me decías que fueron con chiquitos, más o menos, ¿cuántos tenistas enviaron a este torneo? que me estás diciendo que hubo una buena cantidad, seguro y UEMES llevó a todos, llevó unos 20, 25, 20, 25 tenistas, entre chiquitos y grandes también hubo chiquitos de estos que estás viendo ahora que están practicando recién comienza, llevamos a uno o dos chiquitos de ellos, unos Lorenzo, hijo de Sebastián que también tuvo una muy buena participación, nos sorprendió a todos, Lolo jugó con un chiquito de Esperanza, de Esportivo Norte, el club de Esperanza que ni se conocía ni nada, pero bueno, Lolito, una actuación bárbara de Lolo así que recontentos también con los chiquitos medio entre bromas me decías fuera de cámara, Cristian que la gente por ahí se pregunta cómo hacen para tener tantos buenos resultados siendo que tienen una cancha, pero bueno, evidentemente esa cancha es muy importante para ustedes y los potencia realmente Sí, más allá también que tuvimos esos comentarios de esto de cómo hace UEMES para sacar buenos tenistas teniendo solamente una cancha para entrenar y practicar también se destaca, la gente siempre dice que la gente de UEMES siempre está dispuesta a colaborar en cada torneo que vamos siempre estamos ahí, o limpiamos una cancha o secamos el torneo pasado por lluvia estuvimos secando las canchas, ahora estuvimos barriendo canchas siempre cuando precisan un árbitro ahí está la gente de UEMES así que más allá de eso, de que la gente pregunta cómo hacemos también está siempre el agradecimiento porque la gente de UEMES siempre está dispuesta a colaborar y después sí, es difícil entrenar con una sola canchita ya somos muchos tenistas, cuesta un montón, hay que organizar horario hay que agradecer y valorar la función de los profes porque son ellos los que están todo el día pensando a ver cómo hacer para poner un horario, para poner otro, para poner gente en este horario para ubicar 4 o 5 así que el agradecimiento también para ellos y porque sí, también porque se ve y la gente ve que están haciendo un muy buen trabajo porque si no UEMES nunca tendría podio y hoy gracias a yo estamos teniendo bastante bien, un esfuerzo diario por último Cristian, antes de hablar con los chicos ¿algún agradecimiento que quieras hacer? sí, por supuesto, siempre nosotros agradecemos a la Municipalidad de San Carlos Centro a Juan Juan Pérez del Soti que si no fuese por esta canchita que tenemos hoy también sería imposible entrenar y practicar y sumar chicos así que siempre agradecimiento a la Municipalidad agradecer también por la canchita agradecer también porque siempre donde vamos cada chiquito o casi la mayoría tiene su remerita los adultos también tenemos la remera de UEMES eso también es gracias a la Municipalidad gracias a la Municipalidad también se puede jugar de noche así que siempre gracias a la Municipalidad gracias al club, a los profes como te dije y después también gracias a la gente a la familia de UEMES que somos todos pero que se ve que donde vamos estamos todos juntos estamos todos apoyándonos por ahí hay gente que se queda en casa pero también por un mensaje por un mensaje por WhatsApp siempre te están apoyando y eso también es valorable para los jugadores y para los chicos que vamos a competir vamos a hablar con Gabriela Gabriela estuvo compitiendo comentamos un poquito cómo te ha ido esto fue en San Jerónimo en San Jerónimo yo juego con mis compañeras de San Jerónimo Norte Mariela Albrecht salimos campeonas obtuvimos el primer puesto así que bueno, súper felices bien contame por ahí cómo fue el recorrido con quiénes se estuvieron enfrentando nosotros jugamos directamente el día domingo éramos ocho parejas hicieron dos zonas de cuatro así que bueno, dos partidos en zona y como quedamos primeras en la zona pasamos directamente a semifinal y después como ganamos llegamos a la final todo fue con chicas de Santa Fe y de Rosario bien ¿esto en qué categoría fue? cuarta damas bien me decías que tuviste de compañera una chica de libertad y yo pienso me imagino que ya se han hecho lazos con la gente de San Jerónimo y la gente de otros clubes que por ahí se ven seguido sí, generalmente con las mujeres bueno, ahora estamos creciendo bastante en el tenis criollo nos estamos sumando mucho más pero bueno lo que fue el año pasado esta categoría estaba media despoblada entonces bueno si uno quería jugar no había otra opción más que preguntar a otros clubes siempre está el contacto para conseguir un compañero y bueno, justo estaba Mariel así que bueno, arrancamos con ella igualmente ahora en el club se sumaron muchas chicas y también en este torneo de San Jerónimo pudimos sumar una pareja más de mujeres bien siempre es importante sumar y siempre como hablamos las mujeres tienen este espacio que por ahí no es un deporte con género este del tenis criollo no, 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 para nada por suerte estamos sumando muchas chicas Moni Bertolet ella sacó también el primer puesto en categoría tercera damas y bueno, está Meli Ramírez también que juega tercera damas así que bueno, estamos creciendo también nos estamos haciendo notar perfecto Gabi, ¿a quién le querés dedicar por ahí este resultado del fin de semana? y uno siempre se lo dedica a la familia pero bueno, este en especial a los socios a los compañeros como decimos siempre a la familia de Güemes que siempre está siempre uno lo siente cerquita estén ahí al lado o a la distancia uno siempre siente cerca a los compañeros y es importante su apoyo bien vamos a hablar también con Sebastián con Sebastián ya estuvimos hablando hace un tiempito atrás bueno Sebastián este fin de semana también estuviste compitiendo contame un poquito sí, este fin de semana estuvimos compitiendo en el torneo de San Jerónimo a nosotros nos tocó la sede acá en San Carlos Huerta Caballeros eran 25 parejas la verdad que muy abultado así que se dividió entre San Jerónimo y Argentino de San Carlos y acá en Güemes a nosotros nos tocó jugar en Argentinos el sábado por la tarde bueno en la zona pudimos pasar de zona y bueno y en octavo de final perdimos así que quedamos quedamos en octavo con mi compañero Pablo Villalba que también replica acá en Güemes que estamos haciendo nuestras primeras armas en cuarta categoría porque bueno ascendimos recientemente al haber ganado un torneo en Santa Fe el torneo argentino en Santa Fe así que de quinta categoría pasamos a cuarta así que bueno son nuestros primeros torneos y estamos haciendo nuestras primeras armas en la otra categoría y la verdad que sí conforme muy conforme cuesta poner un poco la adaptación hay muchos tenistas de buen nivel en la zona Seba sí hay muchos tenistas de buen nivel nosotros jugamos con chicos contra chicos de Esperanza jugamos contra chicos de Rosario y jugamos contra Cristian también nos hemos tocado la misma zona así que sí y aparte desde muy buen nivel muchísimas parejas así que la verdad está bueno bien decía Cristian que también estuvo jugando tu hijo puede ser es así sí tengo mis dos nenes que juegan acá en Güemes uno que tiene 13 años que ya es cadete y Lorenzo que recién inicia que es infantil que bueno fue a competir su primer torneito y sí la verdad que re bien más allá de los resultados en ellos es pasarla bien y divertirse y estar contento y conocer chicos de otros lugares porque le tocó jugar con un nenito de compañero con un nenito de esperanza así que sí la verdad que haciendo sus primeras armas y contento contento porque se relacionan con otros chicos de otros clubes y bueno y están haciendo sus primeros pasos que lindo eso porque además siempre se habla de tratar de que los chicos se acerquen al deporte y que bueno también esto de que también sea un poquito en familia que ellos lo disfruten que vos lo disfrutes ni hablar ni hablar que los chicos se acerquen a cualquier deporte es importantísimo y el Güemes la verdad que en el último tiempo ha sumado un montón de chiquitos de distintas edades así que está re bueno porque por ahí los sacás un poco de tantas cosas que hay hoy que te alejan un poco del deporte y bueno y acá la verdad que se han sumado un montón de chicos y es muy valorable sí